Abranme la pista Esta noche vamos enloqueciendo Y en tu boca que siempre tiene sed Aquí te traigo la cumbia del melón La cumbia del melón Sé que te va a gustar Melón con vino Melón con vino lo tomo con mis amigos Melón con vino lo comparto con mis primos Melón con vino porque así me gusta a mí Melón con vino Melón con vino tomaría todo el día Melón con vino con mi abuela y con mi tía Y esta cumbia bien sabrosa viene así Abranme la pista llegó el vacilón Traigo la cumbia vengo sabrosón Levanten la mano todos los borrachos Mujeres solteras ¡Háganme un relato! Esta noche vamos enloqueciendo Y en tu boca que siempre tiene sed Aquí te traigo la cumbia del melón La cumbia del melón Sé que te va a gustar Melón con vino Melón con vino lo tomo con mis amigos Melón con vino lo comparto con mis primos Melón con vino porque así me gusta a mí Melón con vino Melón con vino tomaría todo el día Melón con vino con mi abuela y con mi tía Y esta cumbia bien sabrosa viene así Y aquí me están picando ¡Esto! 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 ¡ Con mis amigos, melón con vino lo tomo con los vecinos, melón con vino porque si me gusta a mi Melón con vino, melón con vino lo tomamos con María, melón con vino con mi abuela y con mi tía Y esta tienda bien sabrosa viene así, melón con vino, melón con vino lo tomo con mis amigos Melón con vino lo comparto con mis primos, melón con vino porque si me gusta a mi Melón con vino, melón con vino tomaría todo el día, melón con vino con mi abuela y con mi tía Y esta gente bailadora tiene sed Trigo verde Y nada más